Para instalar Arduino dentro de Ubuntu no es necesario descargar el programa de la web. Nos vamos al centro de programas y buscamos Arduino. Y como ya lo tenemos dentro de los repositorios va a ser muy fácil instalarlo. Escribimos Arduino, marcamos Arduino y hacemos un clic al instalar y ya lo tendremos instalado. Si no a las malas, si queremos ir más rápido, abrimos un terminal y con la instrucción sudo apt-get install Arduino lo podemos instalar. Nos pide el password de administración y lo dejaremos instalado. Al abrirlo por primera vez, como lo hemos abierto desde un usuario que no tiene permisos de administración, nos dice que necesita darle permisos a este usuario para hacer un dial out a través del puerto USB. Es decir, para poder utilizar el puerto USB. Así que en el momento que hacemos el add le damos ese permiso con el password de administración y ese usuario ya podrá hacer uso del puerto USB. Necesitaremos cerrar el programa, salir fuera de la sesión y volver a entrar para que esto funcione. En la sección de herramientas veremos que la tarjeta y el puerto serie nos reconoce el barra D barra TTI ACM 0 o a veces es TTI USB 0. Si de todas maneras este usuario no tuviera permisos para acceder a ese puerto, podemos arreglarlo dándole permisos con un CHOWN. Le diremos que el usuario, en este caso viada, es el propietario del barra D TTI ACM 0 o USB 0. Solo en caso de que no nos funcione. En este caso no va a ser necesario ya que, como podéis ver, nos detecta la placa correctamente. Si no nos la detectará correctamente, no nos deja acceder al puerto, le podemos dar permisos con esta instrucción de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!